Estaba el tipo ahí piqueando Voy a bajar No tengo Oh shit Como tú fallas ese kill Yo ni te estoy mirando Mate uno acá atrás No tengo ni pecho ni casco Estoy cagaísimo Viene uno por detrás de mi casa Está aquí ya, está aquí ya, cuidado Yo le he peleado todos los tiros, está aquí Ay, tiene escopeta Tiene escopeta, canto cabrón, y yo no tengo gear Uh, está muerto Me tiró de otro lado, me tiraron de otro lado Estoy tratando de sacar un chaleco y un casco de aquí ¿O fuiste tú? Yo no he hecho nada Escuché un fuetazo de otro lado No, no, entonces es del medio, no sé Toma, toma, toma Y marca, por ahí viene uno Dinamarca Mira, él está montado ya Dos, dos, dos Sale con calma que no puedo apoyarte El que está metido dentro de la casa le dio durísimo El otro está piqueando el Hexley En la rampa, ¿no? Sí, sí, el otro Son dos Sí, yo quería pegarme, pero ahí no puedo No, no, ellos estaban ya ahí top Estaban ya ahí ¿Qué tengo aquí? Tengo punto Y acá, hola Tumbea uno, tumbea uno, segundo piso Vamos o vamos Vamos, hombre, me estoy curando Me estoy curando, me estoy curando Está piqueando mi puerta Voy, voy Está asustado, está asustado Te tiré flash, flashy Flashy, está flashy Oh my god Estaba flashy, ¿verdad? Cabrón, este tipo se metió al juego que no era Dice Minecraft ahí Estaba flashando así Está metido ahí, segundo piso Pero entonces, ¿son dos equipos, cabrón? Yo creo que sí Sí, sí, son dos equipos What the fuck Pero si yo no Cabrón, yo no vi ¿En dónde está el psicópata ese? Lo voy a retar, lo voy a retar, líder Lo voy a retar para que me pique Para que se anime Se animó, se animó, se animó Se animó, se animó Dale, Yuka No tengo más balas, nos vemos mañana No tengo más balas, no te caigas ¿De qué? ¿De qué? Está puchando, está puchando ¿De qué? Está puchando Está puchando un bicho, eh Ah, eras tú, eras tú Estoy curando, me estoy curando Consiguen en MP5 Ah, ahí está, está puchando Te lo dije, mi líder Está puchando el de atrás Avísame del de atrás Está ahí, está ahí, está ahí Es el insta del este Quédate quieto, quédate quieto Pasan los nuevos Se están moviendo nerviositos Estos arriba ¿Lo escucha? Parecen happy feet Ahí arriba Líder, me fui A buscar balas Salieron por casa Parte de atrás de la casa Ok, estoy looteando Estoy looteando, mi líder Están puchando Están puchando Para la cuchilla ¿Están puchando Para la cuchilla? ¿Por la izquierda? Está ahí, está ahí Está ahí Oh my God Porque yo tengo un por 6 Espetado Me va a retar por la izquierda Lo voy a retar yo a él Le voy a tirar una jumpa A este Le voy a tirar una jumpa Hay otro en la montaña En la montaña hay uno En la montaña hay uno En la montaña hay uno No tengo más balas, líder No sé por qué tengo un por 6 En mi arma Estoy looteando como un animal Yo no tengo ni casco, cabrón Pikachuito, Pikachuito Se movió en la derecha Ay, bendito Mándalo para el lobby Mándalo para centromédico Gordo Mándalo para allá A dormir sin sueño Mándalo para allá Tú dices que yo estoy Dangerous Do, 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 do I bet I bet a million Tito, maraña, velame aquí Ay, me van a matar, cabrón Viene un carro a cazarme aquí Vélamé Llegó silenciado, eh Aquí, por aquí ¡Celame! ¡Celame! Están aquí en Angotao En Ñango Es Nina, es Nina Nazario Cuidado Coño, yo bote mi granada, gordo ¿Qué hacemos? No, no, jugadla Jugadla suave Esto se van a desesperar Hondi A ver a mí no hay un da Mierda, yo estoy ¿Qué pasó? No, venga Tú me dejaste morir Bien cabrón Los maté, los maté Bien cabrón No sé cómo, pero los maté Holy shit Tú me dejaste morir a propósito ¡GEN! Paso Paso, ¿se escucha paso? Cállate, cállate No me pongas nervioso No funciono Ahí está Buena, buena ¡Mi carajo! Tres tipos ahí Último match Último match